¿Cómo girar la pantalla de la PC Windows 10? Ya veremos cómo hacerlo. Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Bueno, antes de empezar, como este video va a ser cortito, desde ya les quiero pedir que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y si quieren aprender muchas cosas más sobre Windows 10 o sobre estos trucos, aquí les dejo una lista de videos. Bueno, lo dije ahora porque este video va a ser cortito, como les dije al principio. ¿Cómo hacemos para solucionar esto? Miren, esto es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es presionar la combinación de teclas. Presten atención. Control más Alt más las flechas. Puede ser arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. En este caso, a ver, a la derecha. Ahí está. Ah, otra forma de hacerlo, por si no les funciona esta, es con la combinación de teclas Alt-Gr más la flecha. En este caso, flecha abajo, a ver, flecha arriba y ahí está. Y la última, la última forma de hacerlo es haciendo clic con el botón derecho del mouse en una parte vacía del escritorio, entramos en configuración de pantalla. Aquí en escala y distribución tenemos la opción orientación de la pantalla. Hacemos clic ahí y elegimos vertical, horizontal, vertical, volteado, en fin. Hasta la próxima. Chau.